¡Que gane el mejor! ¡La pelea está empezando! ¡Que gane el mejor! ¡Eso! ¡La rodilla! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La rodilla! ¡Vamos! ¡Equidado! ¡Las coquillas! ¡Las coquillas! Marcos tiene las coquillas Aguanta ahí, aguanta Aguanta ahí, Marcos, aguanta Abrázalo Abrácele, Marcos ¡Eso! ¡Ya, ahora, dale! ¡Audio, consolado! ¡Aora, acábamo! ¡Acábala! ¡Acábalo! Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue ¡Sigue, sigue! ¡Lovisa! ¡Bien! ¡Tienes el culo! ¡Vamos! ¡Colo! ¡Tienes el culo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bien! 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 Agua, agua No, no No, no ¡Ahora! ¡Bien! 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 ¡Recupérate, recuperate! Las llaves en el sitio son los dos puertos para acá Sí, sí, tres puntos, sí, sí ¿Quién le dio? Se trata ¡Buelo! ¡Buelo, Frank! ¡Bran! ¡RUN! ¡Atenso! ¡Centro en la entrada! ¡AHI! ¡AHORA! 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 ¡Cállate huevo ya! ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Ya ganaste! ¡Ganaste! ¡Bien!